El Ministerio de Salud entregó equipos de rehabilitación a la Casa de Atención a Personas con Necesidades Especiales de Ciudad Sandino con el objetivo de beneficiar a pacientes con discapacidad. Nosotros, además de brindar la atención en el Ministerio de Salud, nosotros también, a través de esta Casa de Necesidades Especiales, le garantizamos la misma comunidad, siendo capacitada de que se dé el seguimiento de estos pacientes. Es decir, ya no solo vamos a atender en nuestro hospital, ya en nuestro centro, sino también en esta Casa que es del pueblo y para el pueblo. Realmente esta Casa, desde que se construyó, es parte del programa del Frente Sandinista, es parte de la orientación de nuestro presidente, la atención a todas las personas nicaragüenses, a todas las personas que nos necesitan y sobre todo a las personas, en este sentido, más vulnerables. Me motiva y me emociona saber que ya tenemos una casa para casos especiales, con personas con discapacidades diferentes, porque antes teníamos que viajar hasta las de Chavarría. Ahora ya venimos aquí, porque aquí van a estar los especialistas, los expertos, que nos van a dar la terapia que en realidad necesitamos. La Casa de Atención a Personas con Necesidades Especiales de Ciudad Sandino fue inaugurada en el 2018 y se invirtió tres millones de córdobas.